Como bien, con su permiso, señor gobernador, como bien apuntó el director del organismo, la conclusión es que Ruta constituye un modelo de negocio inconstiable creado desde su inicio con un gran dolo, con una sobreestimación para poder generar un negocio para algunas personas en contra del diario del Estado, con sobreprecios tanto en obra como en operación y como ya vimos con las cifras de las variables de cobro de concesiones, en el cobro de las concesiones. Se están analizando las acciones a tomar derivado tanto de la obra como de las concesiones y de la propia operación. Estas se van a ser llevadas a cabo en los próximos días, como ya mencionó el director, que se han iniciado con la rescisión por revocación de la concesión de Condem Solutions el día de ayer y van a derivar en intervención a las concesiones, revocación de las mismas, acciones administrativas, civiles e incluso penales por los pagos indebidos que éstas generan al erario público al crear un formato de negocio topado en algunas cifras y otorgar otro mucho menor en afectación del erario público. Esas estimaciones que no se cumplen a lo contratado generan pagos indebidos, que es una situación penal que se puede perseguir en contra de los servidores públicos que lo suscribieron, así como de las concesiones, los que celebraron la obra y todos los involucrados en el tema de las tres rutas. El poder de la información. Puntual.